Estamos ante el nuevo Madmaster GWG-B1000. Varios colores sacó Casio. El 1 a 4 que este modelo se refiere a rojo o anaranjado. En este caso 1 a 4 se refiere al color rojo. Pero el cambio de color es básicamente por la correa, ya que veremos que en el fondo los colores son muy parecidos. Por ejemplo, en un modelo tenemos manecillas blancas y en los otros color crema. Y la manecilla más pequeña también puede variar de color crema o rojo. Este es el manual 5713. Este es el código CI y el código de barras es perteneciente a este código CI que se distribuyen principalmente en Estados Unidos. Así que este es el modelo GWG-B1000 1 a 4 donde CR nos indica que el código de barras es CI. Hay otro código de barras que es DI que también es bien conocido. Estos dos son los más conocidos. La diferencia con el DI es que en el CI el manual es generalmente más pequeño, más resumido que en el DI. Este reloj es un Madmaster. Es una línea que data del 2015. Fueron lanzados varios modelos. Por citar un ejemplo, tenemos el GWG-1000 conocido como triple sensor, lanzado en 2015 y es el más grande Madmaster hasta la fecha. GG-1000 conocido como doble sensor, 2016. Tenemos el GWG-100 o GSG-100 lanzado en el 2018. GG-B100, primera vez con cuatro sensores, lanzado en 2019. GWG-2000 en el 2021 y por último GWG-B1000 lanzado en el 2023. Pero los top, los más lujosos digamos, hasta la fecha son el GWG-1000, GWG-2000 y el GWG-B1000. Por el número de sensores y también por ser top solar y obviamente por cómo está construido. El GWG-1000 es la caja más grande. Está construido en resina, es digamos así más básico. El GWG-2000 ya va un poco más. Tiene polímero y con fibra de carbono y ya vemos un bisel de metal y también un tratamiento adicional de baño de iones, dándole una resistencia adicional a la corrosión, aumentándole también la dureza superficial del metal, haciéndolo más resistente al desgaste y arañazos. Igualmente el GWG-1000, pero este GWG-1000 va más allá y le han puesto revestimiento de carbono tipo diamante. Esto es para que casi sea imposible que se raye esos biseles de arriba y de abajo, esos que protegen la luna de zafiro. Además que tiene bluetooth y smartphone link. En resumen, realmente vemos que este GWG-1000 es una gran mejora de los previos Madmaster Top, no solamente en materiales, dureza y resistencia, sino también en funciones y accesibilidad mediante el celular. Dicho esto, ya tenemos una mejor idea de este reloj y un poco de su historia. Siempre que he tenido a la mano un Madmaster vienen con las cajas de cartón más grande, más grande que digamos los comunes G-Shock, pero también otros modelos G-Shock como los que tienen bluetooth pueden tener las cajas de igual tamaño, grandes, así como también los G-Steel, los de marco de metal, como observamos acá. Abriendo ya la caja, vemos el manual módulo 5713. ESF es una denominación que vienen con los códigos de barra CI, lo cual es esta caja, pero te puede venir con el número 9, que es un manual más estándar y más completo, grande. Pero si compras la caja con código de barras DI, de todas maneras te vendrá el manual más grande, más completo. Pero de igual forma lo puedes descargar por internet, no hay problema, digitando solamente el código del reloj y seguido de Casio INTL. Entras a la página, te vas abajo en donde dice el manual o guía de operación y ya está, se descarga en PDF. O también entrando a esta página encuentras el manual pero en formato HTML, lo cual aquí es un poco más interactivo, pero siempre tendrás que acceder a internet. Yo prefiero el PDF porque es, digamos así, más ordenado, porque vas viendo por páginas, hasta completar todas las páginas. Pero algunas personas prefieren el formato HTML porque es un poco más personalizado. Bueno, cuando compres este reloj, específicamente este, te va a venir sí o sí esta hoja amarilla de especificaciones de reloj atómico, esta hoja blanca de reloj solar, esta otra hoja de reloj Bluetooth y obviamente el manual con la tarjeta de garantía. Este color de correa es muy bonito, es un color rojo ladrillo. Excelente para Madmaster porque es un color de fortaleza, de fortaleza ladrillo. Casio realmente piensa en todo. Veo que no ha venido con protector de pantalla, pero acá se viene con protector en el seguro de la hebilla y en la hebilla. Y ambos son de metal. La hebilla dice Japón, maravilloso. Es de Japón, hecho de gran calidad. Es un metal de gran calidad. Y los códigos de correa son 1037 por GD2. Mis primeras impresiones. Es muy bonito. El estilo que describe, caracterizado por bloques de metal con formas geométricas claramente definidas, a menudo se asocia con el término estilo industrial. Este estilo es común ver elementos geométricos que aportan un aspecto moderno y funcional. Yo diría que es el sucesor del GWG2000 porque ese modelo, como hemos dicho en otros vídeos, tiene un aspecto industrial. Pero este modelo es más aún. Vemos bastante brillo, dorado, crema y amarillo. Esa combinación le da un toque pro, excelente y muy elegante a la vez. Tenemos dos botones a la izquierda que nos definen visualización y cambio de modos. Accederemos a cronómetro, temporizador y otros modos. Y dos botones a la derecha que accederemos a los sensores y la corona en el centro. Pero vemos algo peculiar. Los botones son tipo tubería. Están diseñados de tal forma que no va a entrar el barro. Este diseño de tuberías también no tienen los anteriores Madmaster. Pero acá en este botón tiene una especie de grabado que hace que sea mucho más fácil encontrar los botones rápidamente. Algo que en el GWG2000 no era tan fácil. En el modo hora, tenemos lo que la mayoría de los G-Shock tiene, el botón display. Este botón cambiará la visualización. Como es un Madmaster, veremos la hora completa, con segundos incluido. Algo que en otros G-Shock solo vemos hora y minutos. Al cambio, vemos el día de la semana y la fecha. Todo junto también. Cambiamos y vemos el gráfico de presión barométrica, mes y día. Y en los modos tenemos barómetro, que nos indica la presión atmosférica para pronosticar el tiempo. Como por ejemplo, un cambio de 3 milibares podría indicarnos que va a haber lluvias. Tenemos temperatura, tenemos recall, que es para ver los registros de altitud, modo de salida opuesta del sol, modo cronómetro, modo temporizador, modo alarma, modo hora mundial, modo recepción de señal atómica. Y al llegar de nuevo al modo hora, la pequeña aguja nos indica el nivel de batería que tiene. Acá está más despejado. Entonces, al ir pasando los modos y volver otra vez al modo hora, la aguja va a posicionarse en H, M o L, indicándonos así el nivel de batería, antes de volver a su posición inicial. Aquí vemos que se quedó en M, entonces está en nivel medio la carga de batería. Y vemos algo que no hemos visto antes en un mathmaster, el diferencial analógico. Estos valores que ven aquí, estos números están divididos en arriba del cero, son positivos y abajo del cero negativos. Esto nos indica el diferencial, o sea, una diferencia de valores actual menos valor anterior. Y nos indicará, por ejemplo, el diferencial de altitud en modo altímetro o diferencial de presión en el modo barómetro. De esta forma, la manecilla se posicionará en positivo si hay una subida de presión o subida de altura, según escojas la medición. La función del compás o brújula es súper interesante. Con este botón accedemos al compás o brújula. Esta manecilla nos va a indicar el polo norte, como también el segundero. Ambas manecillas indican lo mismo por defecto. El polo norte está para allá. Pero algo muy interesante es lo siguiente, vamos a definir un objetivo, dónde vas a querer ir, dónde vamos a ir. Por ejemplo, nosotros queremos ir hacia allá. Acuérdate, la cabeza del reloj tiene que estar en dirección a dónde pones tu objetivo. Y apretamos el botón de display para grabar el objetivo. Como te das cuenta, la manecilla pequeña se posicionó en la dirección de la cabeza del reloj. Entonces, ahora cada vez que movemos el reloj, esta manecilla va a seguir señalando el objetivo donde hemos indicado en un inicio. Y la manecilla segundero indica siempre el polo norte magnético. Para borrar el objetivo, mantenemos apretado unos segundos del mismo botón display. Y ya está. Para salir apretamos el botón move una sola vez. Una de las características que más me han llamado la atención son los bordes bien definidos, especialmente en las partes metálicas. Con formas muy geométricas, piramidales, círculos y rectángulos, pero con bordes angulosos. Bordes muy afilados, lo cual los anteriores Madmaster no lo tienen. Las líneas en el fondo suman al diseño netamente industrial de este modelo, que ya desde el GWG2000 estaban plasmando. Es desde este modelo GWG2000 que tiene características visualmente industriales, los cuales llevan una serie de líneas que representan las industrias o grandes ciudades. Un dato curioso e importante es el siguiente. La altura del número 12 con los laterales es simétrico y es la misma altura con el número 6. Este reloj en resumen es simétrico por muchas características, como por ejemplo, que los botones tienen el mismo diseño. El GWG1000 también es considerado simétrico, pero en el tema de los números analógicos, la altura a la superficie varía entre los números. Como por ejemplo, los números 12, 3 y 9 tienen determinada altura, pero el número 6 está muy pegado a la superficie. Y el GWG2000 es el menos parejo en altura de números. En el GWG1000 encontramos una diferencia muy extraña y es que en la parte de los elementos de protección del costado vemos diferentes formas de textura. En la parte frontal es liso, pero al costado, justo al costado es rugoso. En el GWG1000 toda la carcasa es de una sola pieza. El bisel y protectores es de fibra de carbono forjado, por lo que solo conseguirás estos repuestos. Estos protectores protegen al bisel, pero si te das cuenta no lo protegen totalmente, sino muy al costado. Y esto es para que no tapen el diferencial del barómetro o diferencial del altímetro, o sea esos números que ves más 2, menos 2, menos 6, menos 8, que está en la superficie del bisel. Es por eso que ya en el GWG B1000 sacaron ese indicador del bisel y lo han puesto como indicador analógico con manecilla, para que los protectores puedan cubrir totalmente el bisel. Es por eso también que vemos la esfera un tanto más pequeña, porque ya no vemos el diferencial ni las ciudades mundiales en toda la circunferencia del bisel. Todas estas piezas protegen totalmente el bisel y acá también vemos que protege el sensor, pero lo deja lo suficientemente libre para que haga su trabajo. Además acá vemos que la corona es muy bien protegida. Si comparamos con los otros Mad Master anteriores, esta es la corona más protegida. En el GWG 1000 la corona está muy atrapada entre las paredes de la carcasa y es algo difícil poder desajustarla para sacar la corona y configurar el reloj. En cambio en el GWG 2000 hay unas muescas. Por primera vez Casio mejora esta corona poniéndole unas muescas que permiten de manera más fácil moverla. Y ahora último en el GWG B1000 esta corona tiene aún más muescas y muchísimo más fácil mover la corona. Casio ha hecho una gran mejora no sólo en aspectos físicos y funcional sino también en facilidad de manejo. Acá vemos también la diferencia de tamaños de las cajas. Vemos también cómo ha ido cambiando las coronas y los diseños de los botones con el tiempo, inclusive hasta con el tipo de tornillo, así como también los distintos materiales de la caja en cada modelo. Por último vemos las tapas de atrás. En el GWG 1000 nos dice Japan GE, que es la fábrica que se construyó este reloj, lo cual antes era un misterio ese código, ahora ya se sabe. Después en el GWG 2000 nos dice ensamblado en Tailandia, que son fábricas pertenecientes a Casio, obviamente. Pero el GWG B1000 nos dice otra fábrica de Japón, Japan H, lo cual siempre queremos ver que diga hecho en Japón, ¿no? Pero las fábricas de Tailandia siempre nos han dado buenos y shock, no nos podemos quejar. ¿Qué nos dice la etiqueta? Bueno, esta etiqueta como dije en el principio es del código CI, distribuido mayormente en Estados Unidos y la cual nos sale el código del manual y su precio para el público. Precio etiqueta 800 dólares. Hoy en día buscando en eBay lo podemos encontrar en un valor mínimo de 700 dólares totalmente nuevo. La luminescencia es simplemente impresionante, muy impresionante. Qué bonito, ¿eh? Y algo que me llama mucho la atención y me gusta mucho son los elementos de metal en el fondo. Los anteriores badmaster no tenían esos elementos de metal, lo cual esto es algo totalmente nuevo en un badmaster. Ese brillo de metal es un lujo y más teniendo un reloj de esa talla. Me he puesto el GWG 2000 y este realmente este es mucho más cómodo en la muñeca. Mi muñeca es de 16 centímetros, o sea, es pequeña. O sea, el GWG 1000 ni hablar. El GWG 2000 sí, pero es mejor este GWG 2000 que me queda más cómodo y lo siento más compacto. Dime, ¿qué opinas de este review? Traté de abarcar comparaciones y características que me han parecido más relevantes de este nuevo modelo de Casio G-Shock que realmente ha impactado a muchos, pero no a todos. Déjame tus comentarios de qué te parece este color rojo ladrillo y o cuál color preferirías de este modelo. Gracias por ver este vídeo y hasta un próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!